No sabes que yo tengo un sufrimiento Al ver que no se conmueve tu corazón El Padre te está llamando y tú me atiendes La voz y el cariño inmenso del Creador La voz y el cariño inmenso del Creador Pasas así la vida o aloja el viento Andas siempre caído, no te das cuenta Presente tendrás el día del sufrimiento Que rechazaste todo su inmenso amor Presente tendrás el día del sufrimiento Que rechazaste todo su inmenso amor Dice lo que han contado cuando hace tiempo Cerró el astro rey sus ojos por un momento Cuando él moría por redimirte a ti Cerró el astro rey sus ojos por un momento Cuando él moría por redimirte a ti Cerró el astro rey sus ojos por un momento Cuando él moría por redimirte a ti Cerró el astro rey sus ojos por un momento Cerró el astro rey sus ojos por un momento Cerró el astro rey sus ojos por un momento Cerró el astro rey sus ojos por un momento Cerró el astro rey sus ojos por un momento Cerró el astro rey sus ojos por un momento Cerró el astro rey sus ojos por un momento Cerró el astro rey sus ojos por un momento Cerró el astro rey sus ojos por un momento Cerró el astro rey sus ojos por un momento Cerró el astro rey sus ojos por un momento Cerró el astro rey sus ojos por un momento Cerró el astro rey sus ojos por un momento